106.1 Solo Hits Solo Hits Solo 106 Debutar Es 106 Paraguay La Vallenata La Vallenata Hasta aquí terminó El amor que algún día Fue mi fascinación La pasión que en las noches Sin aliento me dejó Y hoy se lleva a mis ganas En aquella pared del reloj Que una vez y otra vez Tu llegada anunció Me condena en el tiempo Esperar a entender Que me debo olvidar De tu falso querer Pero te voy a olvidar A olvidar, a olvidar Aunque me cueste llorar Y llorar, y llorar Se marchitan las rosas Mientras prometes cosas Que no vas a cumplir Pero te voy a olvidar A olvidar, a olvidar Aunque me cueste llorar Y llorar, y llorar Se me acaba la vida Esperando que un día Tú puedas entender Que el amor No miente Que el amor Es puro No traiciona, no miente No engaña Y tú nunca lo has sentido Porque tú juegas conmigo Pero te voy a olvidar A olvidar, a olvidar Aunque me cueste llorar Y llorar, y llorar Se marchitan las rosas Mientras prometes cosas Que no vas a cumplir ¡Ja, ja, ja! ¡Mi vida! 106.FM Hoy solo quieres marcharte Dejando mi alma triste Como quisiera ignorarte Y pensar que ya no existe Quise llevarte muy dentro Para nunca olvidarte De amarte no me arrepiento Aunque quiera saludarte Porque yo no voy a aceptar Que tú te vayas lejos Pidiéndome que te prometa Vivir de los recuerdos Dímelo que nunca te irás Y a tu lado estaré Besándote todo tu cuerpo Sin temor a perderte Por tu partida Por tu partida nunca me resignaré Si tú te marchas pido No mires atrás Porque mis ojos Sin temor te llorarán Al ver que en todas partes Te imaginaré Quisiera dormirme Y no poder despertar jamás Para no estar triste Sabiendo que tú Muy lejos te irás Por tu partida Nunca me resignaré Si tú te marchas pido No mires atrás Porque mis ojos Sin temor te llorarán Al ver que en todas partes Te imaginaré Con acento Para Mauricio Rudas Y la vieja linda De Mirad Echavarría En Medellín 106.1 FM Y soy un verdadero Como dijeron ¿Para qué me dejarás? Para Juan Él no puede pensarte nada Él no tiene nada Hiciste caso a esas palabras Fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio Sabía que tú me querías Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo naufragando Pude continuar Pidiendo un salvavida Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Nunca tuve fortuna Solo mi nobleza Nunca tuve la suerte De tener riquezas Solo mis virtudes Que me hicieron fuerte Solo ese cariño Grande hacia la gente Y fuiste tú Y fuiste tú Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo naufragando Pude continuar Pidiendo un salvavida Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Un gran corazón La vallenata La vallenata Claudia, Patricia, Manzana Con cariño Quiero marcharme de aquí Para no seguir sufriendo así Yo quiero marcharme bien lejos Donde nunca más vuelva a verte Me han cansado tus desprecios Me aburrió tu desamor Y aunque me muera por dentro No me ganará el dolor No me puede el dolor No me gana el dolor Mi ser ciego ante tu burla Pero hoy me he decidido Me han cansado tus desprecios Y hoy me marcho de tu vida Ojalá que en un mañana encuentres otro Que te haga muy feliz Feliz He llorado por amarte Soy un hombre y reconozco No me da pena decirlo Que sentí acabar mi vida Esa noche que te fuiste Las estrellas no brillaron para mí No, 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 no No quiero seguir llorando, amor. Y esta era mi estar, de los murieres. 106.1 Pura Potencia Hay muchacha encantadora que tienes, que con tus miradas te robas, a cualquier distraídoso atención. Y esa mirada penetrante, que hace juego con mi mirada, hace que un hombre pierda la razón. Y ese cuerpo tan prohibido, quiero dibujarlo, para tenerlo contigo, si es noble y sagrado. Quiero ser un Miguel Ángel, con pincel en mano, y hacer de ti otra monaliza, y decir que tienes, la misma mirada. Ayúdeme para enamorarla, no quieres dejarme ramos tus flores, y yo solo quiero dibujarla. No se trenza, no se trenza, como deja, morir a un hombre. Puro sentimiento, tú no eres la culpable de que yo te quiera tanto, y tú no me quieras. Tú eres tú quien decides, que aquí solo y en silencio, muera de pena. Tú no eres la culpable de haberme aferrado tanto, aún imposible, no es tu culpa que yo viva los segundos y los días, con el alma y mil pedazos. Y que se muera el corazón, porque ha luchado por ganar y ha sido en vano. Y que se muera el corazón, que se derrite con el calor de tus manos. Ayúdeme. De estarlo queriendo, ay de estarlo adorando, de estarlo queriendo a él, y yo aquí solitario. El culpable soy yo, mi amor, porque tú, ya tienes por quien vivir la vida. El culpable soy yo, mi amor, porque tú, ya llevas bien marcados los días. De estarlo queriendo, Ay, de estarlo adorando, de estarlo queriendo a él, y yo aquí solitario. Venga, es un ser, Paraguay. La vallenata. Estoy recordando, que cuando te enojas, hablas más que un loco suelto, y yo hago silencio, porque Dios solo es perfecto. Hoy te estoy rogando, pero no te extrañes, lo que pase un día de estos. Voy a sacar fuerzas, quizás donde no las tengo, y voy a ignorarte, ni un saludo, ni un mensaje, yo contigo, ni a la esquina. Mentiría si te digo, que no quiero estar contigo, mentiría si te digo, que hoy te olvido. Mentiría si te digo, que no paso por tu casa, mentiría si no te extraño, en mi cama. Y pensar que cuando estamos bien, amanecemos hasta salir el sol, todo es perfecto, yo soy lo mejor, y hasta me dices, que yo soy el amor de tu vida. Pero hoy llegué a la conclusión, que una locura es esta relación, un día viene, y el otro lo peor. Déjame en paz, que yo veré lo que hago con mi vida. Y si me pierdo una semana, me lloras, me buscas, me llaman, disculpa, dime dónde andas, contéstame que quiero verte. Pero hoy llegué a la conclusión, que una locura es esta relación, un día viene, y el otro lo peor. Déjame en paz, que yo veré lo que hago con mi vida. ¡Viva! ¡Viva! 106.1 Por gustarte yo daría mi vida, del color de tus ojos el cielo, con mis manos yo lo pintaría, y con mi sangre escribiría, te quiero, que no daría por gustarte, por ser el dueño de tus sueños, por quedarme en tus ilusiones, tan solo cien años viviendo, que no daría por mirarme, que no daría por mirarme, cada mañana en tus ojitos, que no daría por estrellarte, y morirme en tu cuerpo lindo. Y aunque ande con mis pies descalzos, y con mi vestidura humilde, pretendo robarme en tu encanto, aunque los pocos puedan decirme, mi mundo lejos de su mundo está, no entiende que su horizonte soy yo, mirar donde no tiene que mirar. Por que tan lejos y tan cerca estoy, yo solo quiero ser tu cielo, yo solo quiero ser tu luna, y que se esparza por el viento, que te quiero como a ninguna. 106.1 Regálame una noche llena de ternura, y deja que mis manos acaricien tu piel, sin miedo que lo nuestro no es una aventura, como cualquier desliz que tuve en el ayer. Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna, quien necesitaste para caminar, tu pan de cada día como tu fortuna, como te me entregaste besándome igual. Yo sé que mis deseos son como la miel, amante y natural como lo puedes ver, así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega, regálame una noche ya que tú te vas. Yo sé que mis deseos son como la miel, amante y natural como lo puedes ver, así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega, regálame una noche ya que tú te vas. Solo tú y yo en la habitación, tú abrazándome, yo abrazándote, serás para mí y yo para ti, aunque en la mañana te alejes de mí. Una sola noche muy llena de amor, una sola noche llena de pasión, una sola noche llena de ilusión, solo dame ahora ya que tú te vas. Solo tú y yo en la habitación, tú abrazándome, tú abrazándome, yo abrazándote, serás para mí y yo para ti, aunque en la mañana te alejes de mí. Una sola noche lo esperaba de ti. ¿Cómo pudiste engañarme? Un amor tan grande, el que yo te di. Para mí. Mi vida no seas tan cobarde, cuando a uno lo ama no se porta así. La vallenata. Sé que la traición existe, pero yo confiaba muchísimo en ti. ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Ya no tengo nada si ya te perdí. Ahora sí tiene el fracaso, toditas sus flechas apuntando a mí. Tú que jurabas amarme y me pagaste así. Otra chanza de mi suerte, me tocó perderte, no sé dónde voy. Si siempre yo voy a quererte, no podré olvidarte, mira lo que soy. Si siempre yo voy a quererte, no podré olvidarte, mira lo que soy. Quisiera olvidarlo todo, volveré contigo, te han visto llorando. Pero el corazón me grita, no seas cobarde, ¿qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla? Si te dio el engaño. Cuando digo que no te he olvidado, ni estoy pidiendo calmes mi dolor, aunque serías el mejor regalo, no lucharé por lo que ya perdí. Escucha bien, ni pediré lo que no es pa' mí. ¿Y para qué? Sería pedir bendiciones al diablo, no lucharé por lo que ya perdí. Escucha bien, ni pediré lo que no es pa' mí. ¿Y para qué? Sería pedir bendiciones al diablo. Muy diferente que todavía te amé a decir que nunca te puedo olvidar. El indolente se arrepiente tarde, lo que ahora me dices un día no dirás. ¿Cómo es posible que quieras matarme? El tiempo te dirá que equivocada estás. Y te verán llorar. Y te verán llorar. Yo te veré llorar. Pero muy tarde, cuando ya ni me acuerde de ti, y en tu cara hasta pueda decir niña hermosa por ti. Ya no me muero. Niña hermosa por ti. Ya no me muero. Quisiera ser esa fe que te bendice la vida. Quisiera ser tu café, tu despertar y una mañana llegar a tu puerta para decirte que ya no te amo, para decirte que ya te he olvidado, para vengarme de todo tu engaño y allí jurarte que ya no te extraño. Y te diría que ya no me duele y sentirme culpable de tu llanto. Quisiera que me amaras locamente para que sepas cómo me has dejado estar en tu lugar y tú en el mío. Para que sepas cómo quema el frío que el sentimiento de esta triste letra fuera de tu dolor y no del mío. ¿Cuál dolor si ya tú no me quieres? ¿Cuál amor si ya tú no me amas? Pero yo te amaré y voy a extrañarte. Y te diría que ya no me duele y sentirme culpable de tu llanto. Quisiera que me amaras locamente para que sepas cómo me has dejado estar en tu lugar y tú en el mío. Para que sepas cómo quema el frío que el sentimiento de esta triste letra fuera de tu dolor y no del mío. Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí tal vez las mismas que de tonto hice por ti ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió. Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor entonces nadie va a romperme el corazón pues tú lo hiciste y te largaste junto a él. Y si tu amor no vuelve me toca conformarme con fotografías me toca hacer un álbum con mis alegrías y todos los momentos que viví contigo seré un coleccionista si tu amor no vuelve pintando las paredes con tantos recuerdos rayándome la vida con tanto silencio porque hace mucho tiempo que ya no te tengo y es que un maldito imbécil me robó mis sueños tengo herido el corazón y me sangra la canción yo no puedo estar sin ti y si tu amor no vuelve me toca conformarme con fotografías me toca hacer un álbum con mis alegrías y todos los momentos que viví contigo porque un maldito imbécil me robó mis sueños seguimos siendo únicos 106.1 106.1 Soñé que tú estabas en mi vida y que me amabas como yo tan bello fue lo que veía que al despertarme me dolió al ver que todo era mentira un imposible una ilusión una tristeza al corazón mi amor mi amor de novela un imposible aunque me duela no veo llegar la primavera a mi cielo tan gris mi amor de novela una mirada que me quema voy a olvidarte aunque me duela y yo sigo aquí sabiendo que al final de todo estás enamorada y que además también te ama yo solo estoy sobrando aquí y en la tragedia de mi vida haber llegado tan tarde a tu amor cuando tu historia estaba escrita pero el protagonista no soy yo mi amor de novela un imposible aunque me duela no veo llegar la primavera a mi cielo tan gris ay, ay, ay el sentimiento de Julián para Rosana y Valentina 106.1 FM está bien mi amor no te molesto más si se acabó qué importa más no te voy a rodar eso es lo que yo siempre te digo cada vez que terminas conmigo me vuelvo pura bulla y en vez de olvidarte te amo qué hago para alzar el vuelo para aceptar que terminamos anduviera lejos si yo fuera un amo de paz qué culpo tengo yo que sea tu pájaro y tú seas mi amor quiero salir volando y de ti no tengo alas quiero salir volando y tú me amanzas en tus aulas quiero salir volando pobre pájaro sin alas tengo que buscar otro amor tengo que buscar otra ilusión quiero volar quiero escapar quiero salir volando y de ti no tengo alas quiero salir volando y tú me amanzas en tus aulas quiero salir volando pobre pájaro sin alas y ahora qué hago yo si es que sin ti ya no soy nada y ahora qué hago yo si es que en ti murió el amor me brindaste cariño amor y yo contigo jugaba la vallenata necesito perderte para así entonces darte valor se derrumba mi mundo hoy ya tú no crees en mis palabras te cansaste de creerme de dar solo amor entre los dos hallaste indiferencia cuando de amor más necesitabas y hoy me estás devolviendo el mismo trato que te di yo te alejas como el ave que ha sido herida donde posaba me puse en tu lugar y sé que lo mismo hubiera hecho yo qué hermoso sentimiento con el que yo jugué pero el que me arrepiento que muy tarde lo sé se nubla mi destino ya tu amor se murió y ahora sin tu cariño Dios mío que me hago yo Dios mío que me hago yo ay Dios mío que me hago yo como negar que te extraño si se nota que te quiero como poder ocultar como poder ocultarlo dentro de mis sentimientos como negar que te extraño que me muero por tus besos como escapar del encanto que tienen tus ojos tiernos si yo no puedo vivir y solamente contigo soy feliz sin ti no puedo vivir tú te metiste un día en mi corazón y transformaste mi vida con tu amor por ti nació la ilusión de sonreír linda es que nadie es tan linda que es solo una sonrisa me obliga a que te quiera te voy a dar un mundo de caricias y a llenarte la vida de las cosas más tiernas si yo no puedo vivir mi amor sin ti y solamente contigo soy feliz sin ti no puedo vivir tú te metiste un día en mi corazón y transformaste mi vida con tu amor por ti nació la ilusión de sonreír y así se quedó Adriana Álvarez ¿Cómo te recuerdas? 106.1 Pura Potencia Yo lo presentí que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así entonces no hay problema no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? y que tú solo le rompiste el corazón y no voy a llorar cuando te vea partir trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí y te juro por Dios que no voy a llorar si te quieres si te quieres marrilla yo no voy a impedir tus sueños de volar un mundo más feliz con nubes de cristal dejando lo que yo guardaba para ti me habían dicho me habían dicho que el amor era así yo no sé porque no quise escuchar hoy te alejas y me toca vivir la experiencia más amarga quizás me habían dicho que el amor era así y hoy me encuentro que es la triste verdad que el querer está amarrado al sufrir y el sufrir envuelto en la soledad y no voy a llorar cuando te vea partir trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí y te juro por Dios que no voy a llorar si te quieres marrilla yo no voy a impedir tus sueños de volar a un mundo más feliz con nubes de cristal dejando lo que yo guardaba para ti 106-1 bella idiota paraguay con tu turno te he traicionado a la mujer que me ha querido he peleado a puñetazos contra mi mejor amigo y ahora que he tocado fondo tú me dices sonriendo sobre y basta la vallenata bella idiota dejas verte dando vueltas del hotel al restaurante con los pies en el Ferrari de un imbécil arrogante sin pensar que el millonario hasta a los sentimientos pone un precio el desprecio si por amarte demasiado tú me ignoras bella idiota me sonríes y me odias y si Dios te hizo tan bella como el sol como los mares dime por qué te revelaste de quién tratas de vengarte y si Dios te hizo tan bella como el sol como la luna por qué no escapamos juntos de este mundo maloliente que me abruma porque eres porque eres bella 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 idiota que llamaste anoche hasta la policía y que me llevaran preso les pedía solo porque había perdido la paciencia la esperanza y si Dios te hizo tan bella como el sol como los mares dime por qué te revelaste de quién tratas de vengarte y si Dios te hizo tan bella como el sol como la luna por qué no escapamos juntos de este mundo maloliente que me abruma Tres noches han pasado y yo lo mismo es mi castigo por herir tus sentimientos con lágrimas en mi alma veo tu olvido no sé si volverás ni muero en nuestra habitación y con tus pasos solo tres noches y ya parece que nos sigue cobarde tu y lo sé al causarte llanto yo hoy sé que soy feliz solo contigo no sé cuánto rencor habrá en tu alma lo peor del mundo yo me lo merezco siempre me perdonaste y te engañaba pero hoy que tú no estás me estoy muriendo a quien puedo mentir yo tantas veces fallé que un día te cansaste de que te hiciera daño y de perdonarme y solo viste el fin si pudieras si pudieras oír y donde está mi voz puedas escucharme y mandes tus recuerdos a perdonarme y regreses a mí no sé cuánto rencor habrá en tu alma lo peor del mundo yo me lo merezco siempre me perdonaste y te engañaba pero hoy que tú no estás me estoy muriendo solo pienso en ti vuelve a mí por Dios ven a mí que me muero solo pienso en ti ven a mí por Dios vuelve a mí que me muero 106-1 aún no te despiertes queda de dormida no tengas miedo estar en este sueño que aquí estoy yo rogando tiempo al tiempo para amarnos y cada momento cada instante que se escapa yo quisiera devolver si pudiera detenerlo tan solo con sentir tus labios en un suspiro me das y me quitas la vida el mundo que en tu piel descubro me hace sentir un esclavo total de tu amor llévame por siempre en tus sueños llévame a tu cielo que yo seré tu dueño dile al mundo con gran orgullo que eres muy feliz y que yo soy solo tuyo que eres muy feliz y que siempre me amas como te amo yo para mi vida para mi vida la vallenata la vallenata este es mi sentimiento para ti como hago compañero para decirle que no he podido olvidar que formas que por más que no intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente que no puedo pasar siquiera un día sin verla así sea desde lejos que siento enloquecer al verla alegre sonreír sonreír y no escondir yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo yo sé que estás a arrepentir y duele pero ya no eres nadie en su vida ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo olvídala no es fácil para mi por eso quiero hablarle si es preciso rogarle que regrese a mi vida inténtalo es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me causé mil heridas olvídala me voló síganas arrancala de ti ya tiene nuestro amor olvídala me voló síganas arrancala de ti que busco tu ilusión es que no dejan los recuerdos si yo le enseñaba su primer amor no sale de mi pensamiento aun ella vive aquí dentro del corazón olvídala de todo olvídala arrancala de ti ya tiene su amor olvídala de todo olvídala arrancala de ti y busca otra ilusión que triste se ha puesto mi alma al saber que ya no me amas que pobre iluso he sido he sido yo teniendo mi vida engañada soñé con llevarte al altar que fueras mi esposa mi amada mi dulce gacela dorada que hiciste con mi pobre alma yo me quise morir cayendo de rodillas llorando como un niño y sin tener consuelo le he preguntado al cielo hay por qué este castigo que me mata por dentro contéstame señor si sabes que la amo y le he entregado todo hasta mis diez contados que no sé cuántos son sé que no me conviene que no es tu voluntad ayúdame a aceptarlo porque no puedo más tú sabes que la amo sabes que la amo pero ella no me ama y a mí no me ama ayúdame a olvidarla ayúdame a olvidarla porque ella no merece que le entregue mi alma y con tu ayuda yo la olvidaré porque solo yo no puedo y tú sabes que la amo sabes que la amo pero ella no me ama y a mí no me ama ayúdame a olvidarla ayúdame a olvidarla porque ella no merece que le entregue mi alma mi alma Natalia Hurtano qué linda estrella 106.1 FM y dulzura en tu sonrisa y en tu mirada ternura y lluvia de amor prisionera a ti te tiene y sin salida entre paredes sin sol princesa de un cuento de hadas no quiero que seas quisiera que fueras la reina de mi realidad comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas mas tu alma te grita atormentada que quiere volar yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido por falta del cariño que tu me puedes brindar tu vida esta cercana y aun quedo en dos caminos el que tomes tu conmigo y el que el destino nos traerá no quiero volver a llorar quiero que seas mi estrella para que ilumine siempre nuestro camino al andar no me gusta la soledad quiero que seas mi estrella para que ilumine siempre nuestro camino al andar 106F otra vez el mejor para la vallenata era tan fácil olvidarte al menos eso pensaba yo después de todo que tanto eras tu para mi eso pensé como me amas desde niña yo me acostumbré a ti como mentira veía tu forma de ser me equivoqué y me marché para la ciudad pensando que todo iba a ser como en la tele donde se ven a los chicos besando bella tu eres soñaba con disfrutar de la vida sin importarme lo que tu sentías después de todo no eras importante eso creías y en verdad disfrutabas pero era momentario después me atormentaba pues me sentía vacío veía los pajaritos lo digamos de amor pensaba en la abundancia que había en tu corazón me diré voy a regresar a mi pueblo me pediré que por favor me perdone que aceptaré como cualquier amigo sus condiciones que lucharé para ganar su cariño porque presiento que ya lo he perdido solo para estar como un débil niño tonto e inmaduro tonto e inmaduro música música Volví al pueblo cabizbajo Que temblaba no negaré Después de todo Hoy tenía miedo de aprender Comprenderán Al verme sello a mis brazos De sus ojos llanto brotó Mientras lloraba Desesperada me besó No la entendí Y la abracé fuertemente en mi pecho El corazón se me quería salir Y con un loco la llené de besos Volví a vivir Le dije amor quiero que tú me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores Por mi sonrisa Siempre te recordaba Que estaba temeroso De que tú me olvidaras Me cambiaras por otro Veía a los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Que aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Y aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones 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 Te he pedido que por favor me perdones